Precisamente para hablar más del tema, saludo en la línea a Ana Guésmez, representante de ONU Mujeres en México. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Ana. Hola, muy buenas tardes, Elena. Muy buenas tardes a la audiencia de Bloomberg, aquí en México. Gracias. Cuéntanos, por favor, Ana, ¿qué retos se enfrentan hoy por hoy las mujeres en México que la ONU ha detectado de manera principal? Bueno, los retos que enfrentan hoy las mujeres en México son bastante parecidos a lo que ocurre en muchos lugares del mundo. Es cómo hacemos que esta igualdad que tenemos en las leyes y en las constituciones se traslade a igualdad real, a igualdad en los hechos y nos garanticen la plena participación en todas las esferas, en la política, en la economía, en la ciencia, en las nuevas tecnologías de comunicación, en la academia, en los medios de comunicación, etc. El cambio está ocurriendo, pero todavía no tenemos ningún país del mundo, hay unos más avanzados, por supuesto, como los nórdicos, pero ningún país del mundo puede decir al día de hoy que ha logrado la plena igualdad entre mujeres y hombres. ¿Y qué sucede a nivel gobierno y sociedad que las mujeres aún no podemos lograr igualdad sustantiva ante la ley y también ante los hechos? Esa es un poco la idea. En la ley y en los hechos y lo que hemos aprendido, efectivamente, llevamos más de 100 años moviendo las mujeres, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. En la ONU se conmemora desde el año 75, el Año Internacional de la Mujer, justamente cuando México llevó a cabo la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Y lo que hemos aprendido desde entonces es que un gobierno no lo puede hacer solo. Por eso ONU Mujeres está llamando a un gran pacto, a una gran alianza donde participen los gobiernos, donde participe la sociedad civil. El sector privado es fundamental y le está entrando recién en la última década la academia. Y también estamos haciendo un llamado a los hombres. La igualdad de género no es un tema de mujeres solamente, es un tema de democracia, de desarrollo, de competitividad empresarial, de negocios. Y realmente necesitamos dar este cambio de la mano. Entonces, estamos llamando a esta idea de una gran alianza por un planeta 50-50, por un México 50-50, antes del año 2030, que es la fecha que los países han puesto como límite en la ONU para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. En ese sentido, ¿cuál es el principal problema que padecen en pleno siglo XXI las mujeres? ¿Qué padecemos las mujeres en el siglo XXI? Pues realmente yo quisiera aprovechar el día para hacer el reconocimiento al talento y a la enorme capacidad que tienen las mujeres mexicanas en todas las áreas. De hecho, el gran logro que tuvimos en el siglo XX fue la paridad en materia educativa. De hecho, las mujeres hoy día están saliendo incluso con mejores promedios de la mayor parte de las carreras. Pero el principal problema que tenemos es que ese horizonte de igualdad real, por el cual lucharon las sufragistas o las mujeres que se movilizaron en todo el mundo de las marchas de 1910-1911, o las que se están movilizando el día de hoy en el Paro Internacional de las Mujeres, es que todavía este cambio que está ocurriendo es muy lento. ONU Mujeres calcula que al ritmo que vamos, demoraremos 80 años solo para lograr paridad en el empleo. Y realmente es inaceptable que ese talento que hemos acumulado como generación siga siendo el día de hoy el recurso más desaprovechado de los países. Y especialmente me gusta mucho la entrevista con ustedes, porque es una de las áreas de mayor rezagos de la económica. Entonces, realmente generar una economía con acceso a recursos productivos, a empleo de calidad, al crédito, a la tecnología, a la propiedad, es realmente grandes desafíos. Y también algo que estamos planteando, que yo le llamo el impuesto invisible que pagan las mujeres, que es ese trabajo que realizan las mujeres en todo el mundo, que es trabajo que no se paga, que es el trabajo no remunerado y de cuidados. Es decir, cambió el espacio público, hay más mujeres participando en la economía y tal, pero en el espacio privado las mujeres en México dedican 60 horas por la semana a cuidar gratis. Los hombres dedican 22, es decir, tres veces más las mujeres, y esta es un poco la tendencia mundial. Entonces, realmente necesitamos que el cuidado sea una corresponsabilidad entre las familias, el Estado, las empresas, porque si las mujeres siguen siendo las principales responsables del cuidado, van a estar descuidando sus oportunidades. Así es, y finalmente preguntarte, Ana, ¿qué acciones lleva a cabo ONU Mujeres, por ejemplo, en México, para la defensa de los derechos de las mujeres? ONU Mujeres trabaja en México con tres motores de desarrollo sostenible. Lo primero es, empujamos la plena participación de las mujeres, trabajamos hacia esta idea de la democracia paritaria con el poder judicial, con el ejecutivo, con los diferentes poderes del Estado, pero no solamente en la política. Nos interesa muchísimo, por ejemplo, que las niñas tengan acceso a ciencia y tecnología. El 80% de los nuevos empleos en el mundo van a requerir tener conocimiento y profundidad en ciencia y tecnología, y este es un área todavía muy masculina. Entonces, estamos incentivando más niñas en ciencia, en tecnología, etc. El segundo área de trabajo es el empoderamiento económico. Estamos trabajando con la Ciudad de México hacia un sistema de cuidados, por ejemplo, y también con OIT, generando estándares y normas. Nos interesa especialmente mucho que se ratifique el convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico. Esto beneficiaría a 2.3 millones de personas. El 93% son mujeres, son trabajadoras que son todavía discriminadas en la ley. Y el tercer gran área de trabajo es eliminar la violencia. Estamos trabajando para visibilizar ese homicidio con la Secretaría de Gobernación, con el Mujeres y también con las ciudades, con la Ciudad de México. Hoy lanzamos varios autobuses Atenea, estamos trabajando con Torreón, con Puebla, realmente para que las ciudades sean sostenibles, incluyentes y seguras. El 80% de la población en América Latina vive en ciudades, y trabajar en planeación urbana, en transporte seguro, en desarrollo, con los gobiernos locales es una prioridad para mujeres en México. Y por último, pues decirte que no solamente es que queremos, sino cómo lo queremos. Entonces, estadísticas de género, ustedes lo saben muy bien en Bloomberg, lo que no se mide no existe, hay que medir. México tiene la capacidad, está midiendo a través del INEGI, pero necesitamos el sector privado, mucho más trabajo en estadísticas. Sí, para hacerlo visible. Así es, Ana. Bueno, pues te agradezco mucho y también deseando que este Planeta 5050, el que nos habla, se haga pronto una realidad. Que tengas buena tarde. Contamos con ustedes. Muchas gracias. Bien, y vamos a un corto.